Ya, Suamati, ¿qué va a llevar? Esa es energética, ¿qué sale? Ya, arriba de las manos, paje todas las monedas Esta, a ver, no tiene precio Oiga, ya le dije ya, pues tú unas altas Espera su turno, joven No, dice Suamati, ¿pero quiere que le averigüe el precio? Ya, por favor Oiga, mu Caballero, por favor, tiene que esperar su turno Estoy terminando con la señora Ya, esta una es alto, oiga Ya, paje todas las monedas nomás Esperemos un momentito, caballero Señora Mati, voy a averiguar el precio y vengo al tiro, ya Ya Pero puta la hueá, ¿no es que estoy apurado? Todos tenemos que hacer algo, caballero Pero yo ando roando Ya, ahora sí Puda, por fin Deme su root ¿Y el root pa' qué? Ha robado antes aquí, ¿o no? Sí Ya, por lo mejor acumula puntos, démelo Ya, doce A ver, espéreme un poquitito No se le olvide la carne esa, Mati Y la energética Oiga Es rica esta, como que te prende Oiga, mu Tome Oye, hueoncito ¿Ah? ¿Qué venía a hacer acá? Venga, roan No, hueón, este no es horario de robar Sale de acá Pero oiga, que suya, tengo un arma Yo tengo un celular pa' funarte, pues sale de acá Ya, nene, y respeto por los ladrones ¿Qué venía a hacer acá?